Ya, ya, listo. Le mando un saludos a toda la gente de allá de Las Vegas en Nevada, de aquí por parte de Hermine Montella López, de aquí de Turicato, que no se olviden de los pobres, a ver cuándo vienen a visitarnos. Un saludo para todos los que se encuentran allá en la Unión Americana. Los invitamos a ver cuándo vienen para acá, para echarnos unas lunas frías, que aquí vamos a estar presentes el día que lleguen todos aquí a visitarnos, todos los inmigrantes, por parte de Hermine Montella López, que se encuentran por allá, chambeando, y quiero que vengan para acá, o algún día, para que encontrarnos aquí con vida, echamos unas chernas bien frías, con los paisanos que se encuentran allá. Adiós. ¡Ai pa, yai, yai! ¡Woo! ¡Ai pa, yai, yai! ¡Woo! ¡Ai pa, yai! ¡Woo! ¡Woo! Gracias por ver el video.